La vida de Chuck Norris es una historia fascinante de éxito y dedicación. Nacido el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, su nombre real es Carlos Ryan Norris. Desde muy joven, Chuck mostró un interés en las artes marciales y comenzó a estudiar Tang Soo Do, Karate y Taekwondo. Su dedicación y talento lo llevaron a convertirse en cinturón negro en múltiples disciplinas, estableciendo una base sólida para su futura carrera. Chuck Norris también incursionó con acento agudo en el mundo de la actuación y rápidamente se hizo un nombre en la industria del cine y la televisión. Sus papeles en películas como Way of the Dragon junto a Bruce Lee y la serie de televisión Walker, Texas Ranger lo convirtieron en una figura icónica en la cultura Poe. Además de su éxito en el entretenimiento, Chuck Norris también se destacó como un defensor de causas importantes. Como se mencionó anteriormente, enfrentó una dura batalla legal junto a su esposa jena por la salud de esta última, lo que demostró su dedicación a su familia. La vida de Chuck Norris es un ejemplo de determinación, perseverancia y habilidad en múltiples campos. Su legado como artista marcial, actor y defensor de la justicia y la salud continúa inspirando a muchas personas en todo el mundo. Chuck Norris está tan cerca como se puede estar de ser un hombre de acción en la vida real. Además de ser actor, la estrella también es cinturón negro en varias artes marciales, lo que ha demostrado ser muy útil en su intento de convertirse en una leyenda de la actuación. Manteniéndose aparentemente en buena salud él mismo, fue la salud deteriorada de su esposa jena hace unos años lo que casi lo asustó hasta la muerte. En 2017, el actor de Hollywood Chuck y su esposa jena demandaron públicamente a 11 compañías de atención médica después de afirmar que jena fue envenenada por una sustancia química inyectada en ella varias veces durante escáneres de resonancia magnética, MRI. En ese momento, jena dijo que, dentro de unas pocas horas de recibir la inyección, sentía que todo su cuerpo ardía, y pronto experimentó efectos secundarios graves, que le dejaron con horribles daños cerebrales. Las resonancias magnéticas suelen ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades tomando imágenes del interior del cuerpo. A veces, las personas son inyectadas con un medicamento, en este caso, el gadolinio, que se utiliza para mejorar la claridad de las imágenes. Sin embargo, la pareja afirmó que jena desarrolló lo que se conoce como enfermedad por depósito de gadolinio después de ser inyectada. No podía pensar más, cualquier tipo de cognición, la capacidad de articular, mi memoria, tenía pérdida de masa muscular, dijo jena en una entrevista con CBS en ese momento. CBS continuó explicando que la pareja dijo que la enfermedad por depósito de gadolinio causó otros síntomas como dolor ardiente, temblores violentos, confusión y daño renal. Después de la experiencia, buscaron más de 10 millones de dólares en daños a los fabricantes del medicamento, a quienes dicen que deberían haberles advertido sobre los riesgos. Hablando con Woodhealth, Chuck confesó que había abandonado su carrera en el cine para concentrarse en cuidar de su esposa. Dijo, he renunciado a mi carrera en el cine para concentrarme en jena, toda mi vida en este momento se trata de mantenerla con vida. Creo que este problema es muy importante. Según el Daily Mail, se cree que los agentes de contraste de gadolinio se utilizan en un tercio de las resonancias magnéticas en todo el mundo. Radiopaedia explica que las reacciones alérgicas a la sustancia son relativamente raras, ocurriendo en menos del 1% de los casos. Cuando ocurren, pueden ser agudas o crónicas. El colaborador médico de CBS News, el Dr. David Agus, agregó, lo que sabemos es que el gadolinio, este tinte que se utiliza, puede depositarse en el tejido, eso se sabe ahora. Lo que no sabemos es si realmente está asociado con síntomas en los pacientes. Estas son pruebas críticas. No quiero preocuparme al principio, sin datos sustantivos reales, para estresar a las personas. A pesar de su lucha, en 2020, Radiology Business informó que la demanda contra el fabricante de gadolinio, Braco y Magin, fue retirada por el equipo legal de Norris sin ningún acuerdo. Braco se toma muy en serio la seguridad de los pacientes y respalda la seguridad de todos sus productos, dijo la compañía en un comunicado, señalando específicamente dos de sus agentes de contraste basados en gadolinio. Dos de ellos, ProHans y MultiHans, se utilizan en la resonancia magnética del sistema nervioso central para ver mejor las lesiones en el cerebro, la columna y otros tejidos. El NHS explica que las resonancias magnéticas se pueden utilizar para examinar casi cualquier parte del cuerpo, y los resultados de estas pruebas se pueden utilizar para planificar tratamientos y evaluar la eficacia de tratamientos anteriores. Durante una resonancia magnética, te acuestas en una camilla plana que se mueve dentro del escáner. Dependiendo de la parte del cuerpo que se esté examinando, te moverán dentro del escáner ya sea cabeza primero o pies primero. En ciertos momentos durante la prueba, el escáner emitirá ruidos fuertes de golpeteo. Esto se debe a que la corriente eléctrica en las bobinas del escáner se enciende y apaga. La prueba dura de 15 a 90 minutos, dependiendo del tamaño de la zona que se está examinando y de cuántas imágenes se encuentran. La prueba dura de 15 a 90 minutos, dependiendo del tamaño de la zona que se está examinando. La prueba dura de 15 a 90 minutos, dependiendo del tamaño de la zona que se está examinando. La prueba dura de 15 a 90 minutos, dependiendo del tamaño de la zona que se está examinando. Gracias por ver el video